¿Qué está haciendo a cara de perro para ustedes? Estamos publicando a diario dos tipos de bots para que puedas entrenar en tu casa. Uno sin ningún tipo de material y otro con lo que dispongas en tu casa, que puede ser una pesa rusa, una dumbbell o hasta bidones con agua. Pusimos a tu disposición dos kits de entrenamiento para que puedas entrenar en tu casa igual como lo haces en el box. Además, estamos realizando transmisiones en vivo con distintos profesionales que forman parte del box, de forma que lo conozcas y que además te quedes con información importante sobre diversos temas. También nos estamos preparando para lo que va a ser la vuelta de la remabilidad, realizando reformas y modificaciones en diversas áreas del box y también planificando lo que vamos a hacer el resto del año. ¿Sabes cómo podés ayudar a tu box? Agradecemos a todos los socios que se han contactado por los distintos medios para abonar la cuota. Son momentos difíciles y nosotros, obviamente, no estamos ajenos a ello. Pero no vamos a aceptar recibir dinero a cambio de un servicio que, lamentablemente, no estamos dando. Las formas que tenés de apoyar el box son... La mejor manera de ayudarnos es que te quedes en casa y sigas entrenando en serio. Queremos que estés bien para cuando volvamos. Nos estás ayudando manteniendo el contacto con nosotros, realizando los distintos workouts que estamos posteando a diario, mirando e interactuando con las distintas transmisiones en vivo que estamos realizando y las publicaciones que estamos subiendo. Y también recordá que siempre estamos disponibles para cualquier tipo de consulta que te surja. Otra manera de ayudar al box es mediante el alquiler de los kits. Te recomendamos que si estás interesado nos escribas. Cuando todo esto pase, vas a tener dos opciones. Si querés, podemos estenderte la cuponera. Pero sería de gran ayuda para nosotros que una vez que la situación esté normalizada y el box vuelva a abrir sus puertas, saques una nueva cuponera. Eso sumaría para poder afrontar todos los gastos que tenemos desde que el país, la región y el mundo entró en esta situación. Quédate en casa y entrená en serio. Vamos, vamos. Donde sea que estés, continúa entrenando en serio. Quédate en tu casa, entrená en serio. Quédate en tu casa, entrená en serio. Quédate en casa y entrená en serio. Quédate en tu casa, entrená en serio y laburá. Quédate en tu casa, entrená en serio. Quédate en tu casa, pero entrená en serio. Quédate en casa, entrená en serio y si no podés, cuídate. Quédate en tu casa, entrená en serio. Estés donde estés, entrená en serio. Quédate en casa, entrená en serio. Quédate en casa. Pero entrená en serio. No, quédate en casa Entrená en serio Quédate en casa Entrená en serio Quédate en casa, entrená en serio Quédate en casa, pero también cuídate Así juntos podemos volver a entrenar en serio